muy buenos días estamos haciendo un recorrido en esta área en estas instalaciones de la feria de aquí de tulele california una área reservada de parque nacional de california de tulele es un área asignada aquí donde hacen eventos anuales eventos de ganadería pesca cultura todo relacionado a la tradición de aquí del pueblo y pueden ver aquí esta área hacen eventos deportivos carreras de vehículos están las gradas bien especular aquí a divertirse la gente son áreas muy grandes ya podemos ver este otro lugar llevan a cabo los eventos allá al fondo vemos unas trailas pero esas trailas fueron instaladas ahora de la llegada de la gente ahora que vamos a trabajar las instalan son baños y acá a esta la miramos unas caballerizas ahí es donde guardan los caballos como se han acabado las carreras ahí los mantienen guardados los caballos ahí vamos a ver una bonita mañana un bonito amanecer podemos ver saliendo el sol de acá nos invitamos que vengan a este lugar un lugar muy tranquilo muy tranquilo este lugar un lugar muy tranquilo este lugar como pueden ver muy bonito paisaje saludos mi gente y ahí estamos cuídense gracias 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 gracias